Si pensabas que todos los grandes escritores peruanos fueron nombres, pues, oh no, 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 no. Hoy te voy a centrar unos datos caletazos sobre la gran La Astenia de la Riva. Uno, fue parte de la primera generación de escritoras peruanas, y pues tuvo que echantarse harto prejuicio, para soltarles una. Cuando publicó una serie de estudios, los tuvo que hacer bajo el nombre de N. Mayer, y le estaba yendo recontra bien, hasta que se enteraron que era mujer y ya la dejaron de publicar. Malazo, ¿verdad? Dos, fue poeta, escritora, periodista y también pianista. Incluso formó parte de la sociedad filarmónica, súper talentosa la amiga La Astenia, ¿no? Tres, en Uguayaquil, donde vivió por años, la colonia peruana la quería un montón, hasta le regalaron una pluma de oro por su labor literaria. Y cuatro, fue la primera mujer en publicar un libro de cuentos en el Perú. Son historias que hablan sobre la mala situación de las mujeres, la de los indígenas y otros. Paja, ¿no? En fin, si te gustaron estos datazos y quieres saber otros igual de chéveres, puedes encontrarlos en Mi Hermana y Sus Libros. Chao.